¡Buenos días! Bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Comenzamos hablando de la actriz paisa Julia Restrepo. Ella es recordada por su personaje de Laura, la santa colombiana en la televisión. Ella es sinónimo de lucha y dedicación actoral. Ahora triunfa en el cine de Estados Unidos, en Hollywood. Ya ha rodado ocho películas en inglés. La actriz antioqueña Julia Restrepo inició su sueño actoral a los 13 años en Medellín. Sus padres la apoyaron con mucho esfuerzo para pagar sus cursos en la Universidad de Antioquia. Su primera vez en la televisión fue en Teleantioquia. En un programa en el que yo fui reporterita a mis 14 años, que se llamaba Solo para Adolescentes, y pienso que el sueño de ser actriz siempre ha estado muy alimentado de ustedes. Su primer personaje fue para la película El final del espectro de 2006. Se ha participado en 24 películas y 12 telenovelas, entre ellas Laura, la santa colombiana, con la que ganó un premio India Catalina en 2016. Ahora acumula siete galardones por su talento actoral. Lo que yo he hecho ha sido como hacer un sueño realidad, porque yo he sido la fan enamorada. En mi mente y en mi corazón he tenido toda esta cantidad de héroes y heroínas que me han inspirado. Hace seis años se fue a Los Ángeles con un sueño muy claro, empezar a abrir puertas en otros países. Ya ha rodado ocho películas en inglés, entre ellas Loving Pablo, junto a Javier Bardem y Penélope Cruz. Una de las primeras cosas que ponen en el casting es latina. Me he podido enfrentar de verdad a personajes muy maravillosos y muy enriquecedores, que no tienen que ver solo con que sean latinos, sino que podría ser una mujer de cualquier parte del mundo. Se despidió de su personaje digital La Muñe, que interpretó con éxito durante cuatro años, y ahora regresó a trabajar a Colombia solo por unos meses para un nuevo proyecto televisivo. Acabo de hacer una película en plena pandemia en Los Ángeles, entonces este año se estrena y estoy muy contenta por eso. Y vienen un par de cosas que yo como productora también estoy desarrollando. Juliet no olvida sus raíces paisas. La verraquera antioqueña le ha servido para enfrentarse a sus proyectos actorales. Pronto regresará a los set en Hollywood con nuevos personajes en el cine. 8.28 de la mañana y me despido contándoles que la noticia de moda es que el diseñador colombiano Esteban Cortázar lanza su nueva colección inspirado en las pinturas de su padre Valentino Cortázar. Él viste a Maluma y a Sebastián Llanta. Mañana seguimos con más información y consejo de redacción de todo el mundo del entretenimiento y pendientes también esta noche de la emisión central. Paula, sigue usted con más información en estudio. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos. Muchas gracias por toda esa información.